Aprovechenme un saludo para Cuba, para Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina, Italia, Francia, Florida, a todos los que son mis seguidores, los que no menciono, después no menciono. Buenos días mi gente, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien, vengo con una información, alguien de mis seguidores me mandó pues un video donde la persona no tiene cara, donde la persona no solamente habla, y ella dijo que estaba de acuerdo conmigo en el caso de Derek en algunas cosas, pero no estaba de acuerdo en que yo dije en ese video que es mi opinión, el que la madre lo tenía muy, lo sobreprotegía, sobreproteger a los niños y no dejarlo que socialicen con otros niños, creo que es, no es bueno para el niño mentalmente. Y cuando lo sobreprotegen, es un problema porque el niño crece pensando que es como inútil, o sea, que él no puede hacer nada. Yo hice el comentario a base de experiencia sobre proteger y yo estaba hablando de, ella lo, acuérdense que el spangling mío, isolate, un niño, de los otros niños, ya ese niño tiene 13 años, es para que él comparta, aunque sea, y yo entiendo, el miedo de las madres, todos tenemos el mismo miedo, de que, pues, yo no estaba hablando de que lo dejara ir para la calle, pero sí hay madres que a veces no quieren ni siquiera que los niños tengan compañía, yo por lo menos yo dejaba que mi hija, pues, o mis hijos, tuvieran amistades en la casa. El internet, el niño estaba solo en el internet, y ella aparentemente, por lo que dijo Frank, no lo dejaba ni salir ni siquiera, él le estaba enseñando a botar la basura, para que por lo menos hiciera eso, ella lo sobreprotegía tanto, que, pues, eso es un problema. Yo no sé, porque ese niño no salía de la casa, no se contactaba con ninguna amistad. Ese muchacho, mira, él no iba a casa de amiguitos ninguno, él no, o sea, él iba a la escuela normal, y ese muchacho, oye, si yo lo estaba dejando, lo empecé a dejar, a salir a botar la basura y lo mandaba al correo para que aprendiera, ¿entiendes? Los queridos no lo dejaban ni ir abajo al parqueo a nada, así que se salía de la casa. Sí, el Aquila es un problema, porque el niño tiene que aprender a identificar, y para eso estamos nosotros, para tratar de enseñarle a los hijos quién es malo, quién es bueno, sobreproteger a los hijos, pues, a veces es, en la vida todo es un problema, anyway, porque tú lo sobreproteges, le das todo, como quiera es malo, pero en creer a un niño es, no es saludable. No es saludable sobreprotegerlo y que el niño no pueda tener amistades ni siquiera en su casa, eso fue a lo que yo me refería. Pero las personas siempre cogen las cosas como quieren, ella está enfocada, yo creo que en justicia para el niño, no para Irina. Entonces, ella estaba cuestionando y estaba cuestionando y diciendo que había negligencia porque dejaron un arma, pero aquí el problema es que Irina no es la que está en la corte o presa, Irina es la que, la víctima que está fallecida. Por eso, yo estaba, escuché un poco del video, pero paré el video porque yo dije, esto no tiene ni sentido, el que yo siga escuchando, porque en primer lugar, Irina no está en corte. Eso es irrelevante de que, pues, dejaron un arma en el lugar porque el niño no usó el arma, el niño usó otra cosa que todo el mundo tiene en su casa. Cuando una persona va a hacer algo, lo va a hacer hasta con las cosas que uno tiene en la casa de uno para cocinar. La gente le busca cinco patas al gato y en vez de defender a quien tienen que defender y buscar justicia para Irina, lo que están es todavía buscando y buscando excusas y defendiendo al niño. Es un niño con problemas, es un niño, lamentablemente, fuese con lo que fuese, él como quiera ya tenía en mente eso, porque él lo tenía en mente. Eso fue premeditado, él estaba buscando en el internet. O sea, no entiendo cuál fue la base del comentario de ella. Es puertorriqueña, pero en Puerto Rico las cosas son un poco diferentes porque el puertorriqueño tiene miedo a que su hijo, pues, se vuelva, claro, drogadicto, obregue con droga, porque, pues, esa es la fama que hay. Y no todos los que se crían en la calle tienen la mentalidad. Hay muchos que yo he visto que han echado para adelante, que se salen y que llegan a ser abogados, llegan a ser jueces, llegan a ser alguien que ayuda a la sociedad. Eso depende de la persona y depende de también el ciclo quizás familiar, depende de muchas cosas. Depende también del estado mental de una persona. O sea, eso depende de un sinnúmero de cosas. No es solamente criarse en la calle y ya. No. He visto muchachitos que no se han criado en la calle. Ya tú ves, no estaba en la calle. Muchachitos que estaban en un lugar bastante bueno en Florida. Y he visto lo contrario. He visto gente, muchachos que están criados bien y cometen estas locuras bajo frustraciones y hay quienes no tienen, nacen, el sociopático nace. Tú puedes criarte en la calle y a lo mejor tú tienes una mentalidad donde tú quieres, o sea, no te gusta, estás en la calle por necesidad y quieres hacer algo con tu vida. Pero eso todo depende de la persona. Y como sabemos, el niño tenía ADHD, tenía un poco de autismo, que no comprendía muchas cosas. Y ella, pues, en el video, se ve que ella está excusando a ese niño de lo que él hizo. Y claro, el abogado va a tratar de excusarlo para que no le den la pena de muerte. Ese es el trabajo que hace un abogado. Pero, ella se está enfocando en justicia por lo que yo veo para el niño. No justicia para Irina. Irina no es la que está en corte. Negligencia o no negligencia, él no la mató con lo que ellos, ella alega que estaba descuidado de que dejaron esa arma ahí. Había una arma, pero ella estaba en la casa. O sea, no era que ella no estaba en la casa. Ella estaba en la casa. Pero, este, como quiera. Eso es un poquito de personas que a veces pues, hay que instruirlas. Y muchos buenos padres hacemos, hay siete errores que cometemos los buenos padres. Y uno de ellos es sobreproteger a nuestros hijos, engreírlo, porque a veces pues uno no tuvo ciertas cosas cuando uno se estaba criando y uno pues se las da a ese niño. Y a veces eso es un problema porque entonces ellos, they feel entitled. Se sienten como que ellos hay que darle. No aprenden a a identificar, no aprenden a a socializarse, no aprenden muchas cosas. A veces los niños hay que dejarlos que hagan actividades sin adultos. El adulto de lejito que ellos aprendan, no es que no haya un adulto ahí, sino que ellos se desenvuelvan solos, aprendan a jugar con otros niños, socialicen y un adulto pero de lejito para que ellos aprendan solos a desenvolverse. Se les puede dar todo lo que ellos piden porque ellos tienen que aprender el valor el valor de las cosas, el valor del dinero. Tienen que aprender a a reconocer el valor. Si les damos todo lo que ellos piden ellos no van a entender que el dinero se 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 hace con esfuerzo. Uno debe estar al lado de ellos para apoyarlos no para solucionarle sus problemas. Al uno solucionarle sus problemas ellos no van a aprender a solucionar problemas. Entonces ahí viene la frustración, la ansiedad, el enojo, donde terminan haciendo pues cosas que le pueden afectar para toda la vida. Hay que a veces dejar a los niños que estén con los abuelos, estén con los primos para que se vayan independizando de sus padres, porque a veces los hijos son bien pegados de las madres a lo primero, bien pegados de los padres, pero hay que ir poco a poco para eso, los hijos no son de uno, los hijos son prestados, tú los tienes y después tú los enseñas a que poco a poco se independicen. lamentablemente yo cometí ese rol de engreír a mi nena pequeña, la sobreprotegí y por eso es que doy el consejo, pero solamente a las personas que le ha pasado pues entienden, la persona que está hablando quizás no ha pasado por algo así y los niños si hay que velarlo claro, pero él tiene 13 años, Derek tiene 13 años, él no era un niño de 5 años donde hay que estar todo el tiempo velándolo, el niño tiene 13 años, que ya a los 13 años viene la puerta donde ellos se confunden donde a veces ellos quieren hacer cosas solos donde también hay que darle un poco de privacidad en mi opinión a los hijos ellos empiezan a encontrarse a entender quiénes son ellos qué es lo que quieren en la vida para qué dirección van y hay veces que nosotros cometemos el error de pensar por ellos de decirle lo que tienen que hacer nosotros debemos y es un consejo de apoyarlos y después que no sea algo malo como vender drogas o estar en la calle apoyarlos pero siempre estar uno estar al pendiente pero dejarlos que ellos choquen con como uno dice los viejos de antes decían dejarlos que choquen con la pared porque esta vida especialmente ahora es bien difícil bien difícil hay mucha gente mala hay mucha gente hay mucha negatividad y el niño tiene que aprender a sobrevivir en este mundo que donde lo que hay es maldad son pocas las personas que tienen un buen corazón y que quieren bien para uno en sus cosas porque imagínate si no hay privacidad hay frustración el miedo puede provocar en un niño de 13 años puede provocar una frustración donde el niño puede perder hasta su identidad este pues por miedo a no poder hacer esto solo aquello solo porque el padre o los padres siempre están ahí siempre están ahí y eso es un problema esta muchacha estaba hablando primero que se instruyan porque el problema de las redes es que las personas mal dicen cosas sin instruirse primero yo antes de hacer un contenido como este me instruyo primero para no dar una mala información pero también tengo pues fue algo que tuve que aprender y lo aprendí ya cuando mis hijos pues estaban más grandes y habían ciertos frustraciones y yo no entendía por qué que yo estaba haciendo mal porque entonces tú te preguntas que yo estoy haciendo mal porque él se frustra tanto y es que ellos pierden su propia identidad al no poder hacer esto solo esto aquello solo porque el padre siempre está envuelto y no lo deja desenvolverse solo y resolver sus propios problemas hay que hay que tratar a un niño en acorde con su edad con la edad esa es mi opinión es triste que ella esté o sea me molesta el hecho de que ella esté mal informando a las personas y en cierta forma está atacando a Irina eso es como yo lo veo porque ella está buscando lo que hizo mal Irina en el sentido de que ella está diciendo que había negligencia que esto y que lo otro y estas personas no dan la cara porque son personas que no son perfectas que estoy segura no sé por número por lo que sea por dinero y está bien que ella haga monetizar o lo que sea pero de información que sea buena para el público que instruya vivimos en una era mucho más sensitiva que la de antes antes los niños se desenvolvían más que ahora porque ahora se pasan hay más frustraciones más traumas porque se pasan en los videojuegos y cuando hay un problema en la casa pues entonces o los regañan por algo hay más frustraciones y hay más rabietas que lo que era antes antes pues los niños se desenvolvían siempre estaban jugando con los amiguitos no estaban jugando en las redes sino estaban jugando personalmente en persona con los niños y se desenvolvían un poco mejor cuando los padres respaldan mucho a los niños o sea los sobreprotegen los engríen el niño tiende a creer que se lo merece todo y que no tiene ningún deber creo que es la mejor manera que lo puedo explicar ellos piensan que se lo merecen todo que ellos no tienen que hacer nada porque porque sus padres lo hacen sobre proteger un niño ellos se van a sentir como que ellos no son capaces de algo que ellos se propongan a hacer no son capaces de eso es como ellos lo ven como ellos quizás lo sienten yo les trae un poquito buscado de la manera correcta un un poco de información para ustedes para que ustedes vean cuál fue el error de una buena madre a su como te digo en español a veces nosotros creemos hacemos todo y a veces nos cuestionamos pero cuál fue mi error si yo le daba todo si yo hacía todo por el niño pues si nosotros cometemos muchos errores vamos a instruir la gente bien vamos a instruir a la gente un poco mejor porque estamos en un tiempo donde los niños están desconectados donde la gente está desconectada yo tengo un certificado de parenting fui foster parent por nueve años he cometido mis errores pero fui aprendiendo en el camino fui aprendiendo de los traumas fui aprendiendo muchas cosas porque todos los días uno aprende el que cree que no aprende y cree que lo sabe todo se queda bruto lamentablemente pero ella no es ella fue una víctima ella fue una buena madre pero hasta los buenos padres cometemos errores tratamos de ser lo mejor que podamos a veces tenemos miedos y no entendemos que pues lo que va a pasar va a pasar y no entendemos que si que si vimos una cosa que pasó anteriormente no necesariamente le tiene que pasar a nuestros hijos y que hay que seguir pues intruyéndolo hablándole y esto lo hago por no voy a decir que fui una madre perfecta pero como dije fui una madre que traté que yo misma tenía y tengo unos traumas de mi pasado y crié a mis hijos con muchos miedos a cosas que vi cosas que que I experienced en mi juventud y eso fue uno de mis errores y el miedo más grande que yo tenía que era que uno de mis hijos falleciera porque vi porque yo por poco pues la calle no es como la gente cree yo corrí con suerte y ahora pues lo estoy viviendo lo peor que le puede pasar a una madre pero voy a seguir hacia adelante instruyendo a base de mis experiencias y voy a tratar lo mejor que yo pueda de instruir a las personas y no mal instruirlas solo por likes o solo porque yo no esto yo lo hago porque quiero ayudar yo no me mantengo esto no es mi alimentación esto no me paga la renta so yo lo hago por amor a querer siempre quiero ayudar pero es un poco peligroso pues tener gente cerca ayudarlos de cerca porque uno no sabe quien es quien y las personas que quieren ayuda siguen en mi canal y son personas que si se quieren instruir y yo sé que siempre hay dos o tres que yo las he podido ayudar y con eso me conformo fui una madre que intenté pero yo tenía mis propios traumas y sobre protegí a mis hijos y después me di cuenta que había que dejarlos para que ellos pudieran desenvolverse solo me costó un rato entender eso que ellos tenían que aprender a desenvolverse a salir de sus problemas este y por eso es que vengo con esto y la persona que está intruyendo a las personas mal es una pena que ni la cara da solamente ella habla me puso mi cara pero la cara de ella no la puso es también boricua pero yo pues vengo aquí con pruebas no como ella que ella estaba hablando pero no dio pruebas yo les voy a poner las pruebas de lo que yo estoy diciendo es la manera correcta de criar un niño un niño no viene con un panfleto y también a decirle que Irina no es la que está en la cárcel quien está en la cárcel es este el niño lamentablemente él cometió un acto bajo una frustración quizás esa es mi opinión si hubo manipulación o no no lo sé eso se se verá en el juicio pero todo lo que dice todo lo que hace un abogado es tratar de buscar y dar el beneficio de la duda no significa que todo fue así sino ellos van a claro ellos van a hacer una defensa y van a decir ay pues que tú sabes buscando para que no le den la pena máxima buscar una excusa para el niño y excusarlo de lo que él hizo quizás por manipulación o quizás porque él vio abuso o quizás por x cosas que no le gustó entonces también el niño pues si tenía un poco de autismo el niño tenía ADHD el niño tenía otras cosas que nosotros no sabemos que lo evaluaron que yo se lo había dicho ustedes pero por favor la persona cuando va a dar no mal mal o sea cuando vayan a dar información no den información que no lo hayan buscado en las redes y depende de donde lo busque también yo tengo libros de los siete errores de los buenos padres yo lo había empezado ustedes saben que a veces estoy bien a veces no puedo yo no quiero darle mala energía a mi gente cuando estoy en depresión pues no no salgo mejor no salgo en las redes pero los buenos padres también hacemos errores lamentablemente nadie es perfecto sobre esta señora que se tomó el atrevimiento de decir pues que no estaba de acuerdo conmigo en que el niño pues podía supuestamente que ella prefería que que yo quería que estuviera en la calle o que tú sabes se meten drogas o pero para eso nosotros somos padres para nosotros orientar a nuestros hijos nosotros no podemos parar a nuestros hijos de hacer lo que vayan a hacer cuando lleguen a cierta edad solo orientarlos porque aunque no lo hagan en la casa van ellos estos niños van a la escuela y lo mejor es que nosotros nos intruyamos y ayudemos a nuestros hijos pero ellos tienen que socializarse con otros niños porque cómo van a aprender a identificar quién es bueno quién es malo si tú lo tienes en una burbuja en tu casa mis hijos estaban en mi casa pero porque no me gustaba que estaban en la calle claro pero tenían sus amistades que venían a la casa y yo estaba pendiente pero no estaba ahí donde tú sabes metía de presentar yo yo dejaba que ellos se desenvolvieran que se yo que las puertas estaban abiertas todas las de la casa y yo estaba en mi cual yo viendo mi televisión pero la dejaba que se desenvolvieran llevaba al arcade todos los amigos toditos compartían los dejaba que jugaran ellos y yo en mis quinita haciendo lo que sea a veces me ponía a jugar con ellos pero trataba de no pues tú sabes abochonar el niño de mandarlo tú sabes porque eso ellos hay que dejarlo sentirse también que a esa edad a los 13 años llega el momento en que el niño tiene su propia manera de pensar que no es la misma quizás que uno y los padres a veces queremos obligar a los hijos a que piensen como uno piensa pero cada niño va a llegar a tener su propia manera de pensar esta es mi opinión gracias a la persona que me mandó el video es un poco me molesta que mal intruyan a las personas tenemos que informar los bien especialmente en esta era donde los niños están haciendo están haciendo cosas que la gente a veces no lo puede creer como va a ser si ese niño lo que tenían 13 años si hay abuso de padre también hay abuso de padre donde la madre por eso mismo ellos saben la debilidad de un padre ellos saben tienen 13 años pero saben la debilidad los miedos ellos saben todo eso de un padre cuando tú sobreproteges el niño pierde la autoestima cuando tú le das todo y lo sobreproteges le dañas el autoestima a ese niño porque el niño se cree o sea el niño no y no cree que las cosas se tienen que ganar eso es otra cosa que hace el sobre proteger a un niño le daña la autoestima y se sienten pequeños así como que pequeños cada vez que tienen un problema mami papi no lo saben resolver solo isolation o sea que el niño siempre esté solo por miedo a las críticas por miedo eso puede creer que el niño le dé ansiedad hasta social anxiety puede crear muchas cosas a ese niño frustraciones depresiones etcétera solamente enseñé una partecita de la persona que está hablando y que puso mi video parece que está buscando tú sabes cómo es a cuesta de otra persona por eso no quiero mencionar el nombre porque no me interesa darle pauta a mí lo que me interesa es instruir a mi gente bien es lo que trato de hacer inclusive ella dijo en el video que ella no le gusta el bochinche no se para qué hace video porque todo el que hace video es esto es bochinche el que no le gusta el bochinche está en su casa calladito y no hace ni videos a menos que sean videos que sean por ejemplo instruyendo como doctores que hacen videos los demás bloggers eso es porque te gusta te gusta la pendejada vamos a hablar claro ustedes saben que yo hablo más claro yo soy tan fea como tan franca o sea el que no le gusta el bochinche y el que se está contradiciendo porque el que no le gusta el bochinche no se mete a las redes porque meterse a las redes es bochinche total créemelo porque las redes es una vara de doble filo y ella sabe que va a venir gente la van a atacar los haters comprando así que y que ella va a hacer chupate esta en lo que yo mando la otra y y alguien me lo mando pero yo quería pues contestar esa partecita a mi gente para que vean el porque yo dije eso y no solamente eso vuelvo y reitero cuando alguien quiere ayudar si tú en realidad quieres ayudar a tu público no mal informas y cuando das información pues pon la prueba de lo que tú estás diciendo pues es correcto y es lo mejor que se puede hacer este en cuanto y especialmente cuando estamos hablando de niños porque tenemos que tratar de nosotros los padres unirnos y de nosotros los padres instruirnos yo ya crie mis hijos pero los que están criando instruirse bien y no se le puede hacer caso mucho a todo el mundo como yo dije hay que personas que tienen credibilidad y personas que ustedes vean que siempre no siempre hacer tan uno no es perfecto a veces uno puede hacer una opinión y pues este como las redes dice tanta mentira pero más o menos yo analizo y las analizaciones mías y las opiniones mías tienen que ver a base con cosas que me han sucedido o que he visto en la vida real y por eso doy opiniones de eso por eso no doy opiniones de cada cosa porque yo no sé todo de cada cosa que pasa yo no sé ahora de lo que yo sé pues yo sí voy a dar una opinión espero para 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 que así pues no te veas como una persona que lo que quieres es subir en las redes no tiene ni siquiera tu cara una persona que no se identifica pues por algo es no ok anyway mi gente los quiero los adoro y espero que le haya gustado mi contenido y que yo haya ayudado algunos padres en el contenido que yo di y el que está condenado a cárcel es Derek no Irina tienen que mirar eso o sea